Dirigentes del Club Alfonso Ugarte y el Comité de Apoyo realizaron la invitación a todos los simpatizantes e hinchas del Club de los Diablos Rojos para adquirir su cartón de bingo millonario a realizarse el día sábado 6 de mayo en las instalaciones del Mini Coliseo. En primer lugar tenía a todos los televidentes de Tele3 que hacían conocer que ya estamos a un paso de entrar a la etapa provincial de la Copa Perú y necesitamos el apoyo de toda la ciudad chicovinense especialmente en el bingo que se está realizando el día 6 de mayo y aquí presento a la profesora Pati Sáenz que está uniendo al equipo de apoyo de la Comisión Social para que nos salga sobre el bingo. Muy bien, bien profesora Pati gusto nuevamente de verlo y que se sume pues a esta gran jornada de apoyo para el Club Alfonso Ugarte como ya sabemos todo está a un paso de llegar a la etapa provincial. ¿Qué tal profesora? Buenos días. Muy buenos días, mi saludo a todos los televidentes del canal Tele3. Hoy día participando también, sumándome a la ardua labor que viene realizando la diligencia del Club Alfonso Ugarte para que se logre con éxito lo que todos deseamos, el tan ansiado título de nuestros Diablos Rojos de Chiquín. Me sumo a esta actividad porque este bingo ha sido ya postergado en dos oportunidades, este día sábado 6 de mayo que es esta semana a las 4 y media de la tarde estaremos cristalizando con éxito esta actividad pero con el concurso de todos ustedes hinchas ugartinos, población de Chiquín, pobladores del distrito de Chicama y por qué no decirlo, de toda la provincia de Ascobre. Quiero dirigirme a las autoridades, a los amigos, a las amistades, a los vecinos que se sumen porque siempre hemos dicho, Chiquín es conocido por dos cosas importantes, uno por su festividad patronal del Señor de la Caña y también por los Diablos Rojos de Chiquín. Les pido encarecidamente colaborar con esta actividad. Hoy día estaremos saliendo de casa en casa realizando una labor de hormiga con toda la diligencia para ofrecerles estos cartones de bingo que tienen un precio de 10 soles. Informaron que la compra la pueden realizar en el mismo Club Alfonso Ugarte, además pueden adquirir en la casa del presidente del Club Ingeniero Evaristo Huanca o de la profesora Patricia Sánez. Claro, pueden acercarse al mismo Club Alfonso Ugarte o a la persona del Ingeniero Huanca. A mi casa también se pueden ustedes, a la casa del señor Nicanor Romero. Entonces nosotros estamos para darles a ustedes los bingos y no se olviden de participar porque aparte de apoyar al Alfonso Ugarte, este bingo tiene premios bastante contagiosos. Miren, el primer premio es mil soles, el segundo 500, el tercero 300 y el cuarto 200 nuevos soles. También habrán muchos premios sorpresas. Por favor, con todo el ánimo, con todas las buenas vibras para sacar adelante al glorioso Club Alfonso Ugarte, a nuestro gran equipo que ahora nos está dando muchos motivos para que todos nos contagiemos de esta alegría, sumémonos a este gran apoyo. Se lo pide nosotros como garfinos, les pide su presidente, todo el consejo directivo, que ustedes como hinchas estén dando su granito de arena para sacar adelante al centro de la institución. Muy bien, muchas gracias. Esperamos que la población en general se sume a este evento que tiene como objetivo principal llevar el apoyo y soporte económico para el Club Alfonso Ugarte, ahora que viene realizando una destacable participación en el campeonato trujillano y está a un paso de clasificar a la etapa provincial.